Oigan, te acuerdas, Martita, que aquí les conté de que Victoria Rufo iba a tener una telenovela y todo con Chava Mejía, que regresaba la reina de las telenovelas y que iba a estar César Ébora con ella y tal, pues resulta que, imagínate para Chava Mejía, que es un gran productor que todo mundo queremos y respeta, pues le dijeron que no, que se posponía, no le dijeron que no totalmente, pero que se posponía la grabación, la novela. Entonces, pues mi Vicky, pues se queda ahí en su casita y a descansar un rato. Fíjate que no sé qué está pasando, porque yo creo que lo que quieren también es darle como oportunidad a otros productores, ¿no? O sea, yo, 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 yo es lo que siento. Pero sin embargo, a Nacho Sada sí le dieron, sí le dieron la novela, la que va a ser con Danilo Carrera y la... Esa ya la hizo. ¿Eh? Esa ya la hizo. Ah, esa ya la hicieron. Es la que acabó. Por el éxito de esa, le dieron. Ah, mira, ay, qué bueno que me dices, porque gracias al éxito que tuvo con Danilo y con Michel Reno, ahora le van a dar otra, pero no sabemos con quién. No, todavía no. Ah, no, eso no. Es que es lo que pasa, decido. Pues deberías de saber. Oh, sí. De pronto planean y como van teniendo resultado las telenovelas que están al aire y van acabando, pues van cambiando los planes y van... Pues a la que sí, algo le están dando ya esa, a mi Carmen Armendariz, porque fíjate que apenas le dije, Carmen, felicidades, terminó tu novela, tararara, dijo, ayendo con una chamba terrible, porque tengo... ¿Cómo? Pues que tiene, está preparando algo. Y ya le dieron otra. Ya le dieron otra cosa, mi Carmen, Carmen, eres una chingona.